Ok, ok mi gente, muy buena noche, nosotros somos Rumba Star Para que bailen, para que gocen, hasta las 15 de la mañana Y tengo el gusto de presentarles en las congas Al más pequeñito, al más voluminoso de la orquesta Mi amigo parapeto, ¿cómo dice? Ok mi gente, y tengo el gusto también de presentarles en el timbal A mi amigo Joyner, que le decimos de cariño John Bay ¿Cómo dice? Y también tengo el gusto de presentarles en la güira A mi amigo Lenín, alias El Callado El que le pone el sabor a la vaina, ¿cómo dice? Bueno señores, y también tengo el gusto de presentarles A mi amigo Gonzalo, más conocido como Chalo ¿Cómo dice? Bueno y también tengo el gusto de presentarles En la trompeta, a mi amigo Manuel, el Harry Potter Que suene la vaina Bueno señores y señores, también tengo el gusto de presentarles En el bajo, a mi amigo Chigui, el niño de los ojos lindos ¿Cómo dice? Bueno señores y señores, para mi es un honor presentarles en el piano Al maestro El dueño de las blancas y las negras Las gordas, las bajitas, las altas, las chiquitas El maestro Enrique González, ¿cómo dice? Bueno y para mi es un placer presentarles esta noche A las bailarinas de la orquesta Con ustedes, Hasblady y Erika Bueno señores y señores, con ustedes la segunda voz de la orquesta Quien les habla, su amigo y servidor Jorge Luis Epia, más conocido como Maelo Bueno señores y señores, llegó el momento, lo esperado Tengo el gusto de presentarles Al director, al dueño de la orquesta Rumba Star Norbey Bustos Buena noche mi gente del Tolima Pero yo quiero escuchar más durito la bullita Señoras y señores, es un placer Estar en esta bella localidad del departamento del Tolima Desde la capital del departamento del Caquetá Con mucho gusto, Norbey Bustos Y su orquesta, Rumba Star Y como dice compadre Maelo Norbey Bustos Y su orquesta Rumba, Rumba Star Sabroso mamacita Esos bailadores Si, 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 si Caminamos juntos por primera vez Yo te di mi mano y de ti me enamoré Caminamos juntos por primera vez Yo te di mi mano y de ti me enamoré Yo te vi descalza, paseando por la plaza Con tu chaquetá de cuero y tu linda mini falda Yo te vi descalza, paseando por la plaza Con tu chaquetá de cuero y tu linda mini falda Que difícil es Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Bueno, pa' que lo baile, pa' que lo goce Que difícil es poder olvidar Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Bueno, pa' que lo baile, pa' que lo goce Rumba, Rumba Star Ingeniero Willow Que sonido Si, 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 si Caminamos juntos por primera vez Yo te di mi mano y de ti me enamoré Yo te di mi mano y de ti me enamoré Yo te vi descalza, paseando por la plaza Con tu chaquetá de cuero y tu linda mini falda Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Que difícil es poder olvidar Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Que difícil es poder olvidar Que difícil es poder olvidar Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos Seguimos Y nos vamos en la moto Con Norbey Busos Y su orquesta Una moto Una moto que yo compré Pero miren que moto tan grande Una moto que yo compré Pero miren que moto tan grande Pero cuando ya la monté No me alcanzo ni mandrake Si la monto Si la monto Si la monto Si la monto me vengo pronto Si la monto Si la monto Si la monto me vengo pronto Y eso Lo baila La gente rumbena del Tonima A ver Eso sabroso, sabroso En el Hava No y la raz다가 Nie Puerto Pero miren que linda mi moto Pero como en la envie de la gente Pero miren que linda mi moto Pero como en la envie de la gente Y supiera que cuando la monto La acelero hasta 110 Y supiera que cuando la monto La acelero hasta 120 Se la monto Si la monto Si la monto me vengo pronto Si la monto Si la monto Si la monto me vengo pronto Y esto va, para las que viven recogiendo palitos Pero miren que linda mi moto, se lo comen la envidia a la gente Pero miren que linda mi moto, se lo comen la envidia a la gente Y supiera que cuando la moto, la acelero hasta 120 Y supiera que cuando la moto, la acelero hasta 120 Si la monto, si la monto, si la monto me vengo pronto Si la monto, si la monto, si la monto me vengo pronto Moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito, sa, sa, sa En el campo tengo un burrito, es un burro corcobión Yo en el campo tengo un burrito, es un burro corcobión Lo llevo a espinar los palmitos, cargadito de carbón Lo llevo a espinar los palmitos, cargadito de carbón Quina, 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 quina Con la tarde soy del regreso de mi burro corcob usar Previa azúcar, pan y le queso para la dueña de mi amor Lleva azúcar, pan y le queso para la dueña de mi amor Rebuena mi burrito, mi burrito del gollón Rebuena mi burrito, mi burrito del gollón Sabroso mamacito Ejo, ejo, ejo 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 Estoy que me jajajajam Estoy que me rumbeo Ya casi eso es mío Después de las cuatro, después de las cuatro de la mañana Ahí despuesito, ahí sí, calientico, sabrosito Norbe y Busta Y su orquesta Rumba, rumba estar Oye, ejo, ejo Agárremela, perra, agárremela Guau, 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 guau Apolo Uuu, pa Ya vino la perra con la lengua afuera Agárremela, perra y póngale una cadena Mientras que se la ponga, yo le hago una perrera Y suélteme la perra, porque se va pa' afuera Enrique González, Enrique González Agárreme a polo, agárremelo Guau, 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 guau Ok, yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Una bulla, una bulla Y como dice Ahí Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan Las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca 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 Volte a los guayabales Y aquellos sabanales Donde se me ocurri Su recuerdo Su recuerdo Su recuerdo Su recuerdo Son aquellos paisajes Que los estoy pintando Exactos como son Ya pinté Ya pinté Ya pinté Ya pinté Ya pinté Aquel árbol del patio En donde tú reposas Cuando calienta el sol Vivo allí Y na'z o el paisaje sabanero Porque allí Venir Venir Que me evita Todos mis recuerdos Venir 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 Va cerca de mí Venir 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 Corazón venido Ven a acompañarme Ven ven a besarme Ven a acompañarme Ven ven a besarme Como aquella tarde que te pensé Como aquella tarde que me aneció Bésame como tú sabes besar Sabroso Sabroso Eso mi gente Si, 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 si A las seis de la mañana Oye Enrique González Duro, duro Con ese piano Con mucho gusto